Paña muerto, paña muerto Que lo que se armó, tengo gripe, tengo toy que lo que se llamo' que lo que se llamo' que lo hid... Que lo quie, que lo vayname, venganme al toto, Que lo quie y yo te llego, y se desacato, En mango una gloya, yo lo hago todo, Y que que tu explotas, yo exploto toko, Para lo insecto traje pra gato, Tengo gripe tengo to, y que lo que se falmo, Tengo gripe tengo to, y vaño a muerto, toto, toto. Que lo que se almo, Tengo gripe tengo to, Que lo que se argue, tengo gripe, tengo paña muertes Que lo que es, que lo que es, que lo que es paña, paña muertes Notre Rise, un barrio de bacalería Pila de mujeres, mangámos todos los dios en la esquina y en los colmadones, de los blas nativos el que tú no ve es troteando, es el que no tiene efectivo No sé si te quille o te jude mi canción en una nube voladora Allá yo visité del verón, mujeres lindas Fue hasta bien, putuleca, no trabajo y los domingos Siempre la caldo de mueca Tírame el líquido, llégale que soy mejor que tú Un líquido, viste esa vaina y no quedaste luz Tírame el líquido, que esto no son muerto de coco Que te fuiste pa' la que risteca, to' te coman bro Tírame el líquido, llégale que soy mejor que tú Un líquido, viste esa vaina y no quedaste luz Tírame el líquido, que esto no son muerto de coco Que te fuiste pa' la que risteca, to' te coman bro Likki, 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 ¿Qué es lo que 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 es lo La cueva de los artistas, la guarida musical, Belestudio, Sombra, produciendo, Tres Bracios Music, Be called on the best life, el culpable esta fucking mierda. Coyote 29, la guarida musical, Sombra, Be called on the best life, Cero Mueca, The Boy.